Sin mí, la vida en la Tierra no existiría. Estoy formado principalmente por oxígeno y nitrógeno. Y gracias a ello, doy vida a los seres vivos. Soy una parte esencial del ecosistema y me muevo por todas partes. Puedo sobrevolar el mundo y al mismo tiempo colarme por rincones insospechados. Conmigo viajan sonido y temperatura. Si yo tengo frío, tú tendrás frío. Lo que yo oigo, tú también lo oirás. Pero desde hace un tiempo, estoy enfermando. La humanidad ha provocado que lleve conmigo mucho más dióxido de carbono del necesario, así como otros gases nocivos. Tu salud y tu calidad de vida dependen de cómo me respires. Y yo me estoy muriendo. Viajo enfermo por todas partes y cuando entro en el interior de tu hogar, oficina o colegio, sigo estando tan contaminado como en el exterior o incluso más todavía. Una vez dentro, me vuelvo más nocivo cada vez que respiras, cocinas o barres. Por no mencionar otras actividades que también me afectan. Al estar atrapado en el interior sin ventilación, me vuelvo más y más peligroso. Pero es precisamente allí dentro, donde puedes renovarme. Imagina volver al origen, puro y limpio. Imagina respirarme sin miedo, sentirme con confort y bienestar, renovarte por dentro viviendo saludablemente. Pudiendo sentir al fin una comodidad acústica de la que ya ni te acordabas. Libre de ruidos. Con la ventilación inteligente, todo esto es posible. Además, es un sistema energéticamente eficiente y respeta el medio ambiente, ayudando a preservar los recursos naturales. Cuídame y cuídate. Hazlo por ambos. Por ti. Por mí. Y por el mundo.